El Charity Rd Oye como que dice? No te pueden ver feliz O es porque no vienen esa gente na ma Te busca cuando le conviene Por eso están activos pa cualquier negociito Pa darle por la madre cuando tienes tu chelito Yo no puedo engañar, así que de pa allá Yo te quiero lo mio, pero no te quedo atrás No te pueden ver feliz, no te pueden ver llorar No le importa su vida, no me gusta criticar Yo siempre estoy pendiente a lo mio en mi futuro Ustedes son bacanos, se parecen a un canguro Ustedes son novato pero no me caiga atrás Cuando yo le tire, se la voy a dejar pisar Pa que vean en el hotel, y conmigo nadie sale Se la aplico como sea, y le saco los pedales Yo siempre estoy bacano, yo siempre estoy rulado Lo que siguen criticando Yo no cojo costeras que ustedes ven a su lado Cuando usted se pase, yo lo puedo dejar tirado Yo me siento cansado, yo me siento quillao Decido que critiquen y nunca juegan a su lado Por eso esa gente nunca viene a progresar Desde que yo olvide y la de ellos apagar Me cansé de buscarte, pero nunca te hallé Y cuando vi en un paquete, entonces yo te voy a prender Yo la pienso como ser, así que te cuidao Cuando yo hice un paquete, yo te voy a dejar tirado Aguérate de ahí, parece un bacalao Yo me lo como con arroya, con peta, calao Aguérate de frente Hacerte de frente Hacerte sonreír Yo Ahora estoy puerto para la calle Ya no me enamoro para que mujeres como tú No me fallen Yo dudo que everybody me engañen Te enseñaste algo muy especial Y es que no confía en nadie, baby Pero tranquila que bien, te voy a tratar Solo cambiar algo y es que siempre te voy a odiar Que donde tú estés yo no voy a estar Que donde tú estés yo no voy a estar O me fijo donde pisas Tengo tus huellas, quiero pisar Yo Aguérate de frente Hacerte sonreír Yo Ahora estoy puerto para la calle Ya no me enamoro para que mujeres como tú no me fallen Yo dudo que everybody me engañen Te enseñaste algo muy especial Y es que no confía en nadie, baby Pero tranquila que bien, te voy a tratar Solo cambiar algo y es que siempre te voy a odiar Que donde tú estés yo no voy a estar O me fijo donde pisas Tengo tus huellas, quiero pisar Adiós